La leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor se debe principalmente a la ignorancia. Espero que puedan apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia. Afuera hay un lobo. ¿Hay algún chileno aquí? Hola, tengo aquí en la colonia. Voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará. Desde hoy son Pedro y Ana. ¿Qué les parece si jugamos? ¿Un juego divertido que inventé? ¿Cuidado, Pedro? ¿Se está en quemando? ¿Cuidado, Pedro? ¿Se está en quemando? ¿Cuidado se está en quemando? María. María. Música Vuelva... ¡Vuelva! Hazme por ti... ¡Hilfme, por favor! Tú tienes razón, tienes que ir. He sido muy duro con María, pero le hará bien. María... 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 María...